Pero hay algo que yo sí pido, nosotros que representamos a los empresarios y los empresarios somos y estamos también en la Constitución. En el artículo 7 de la Constitución, en el diálogo social, porque con respecto a la pregunta anterior, parece que alguno se olvida de esa cuestión. Estamos en el diálogo social como agentes sociales con los sindicatos y claro que reivindicamos, reivindicamos la democracia y reivindicamos ese Estado social y democrático de derecho. Pero ese Estado social y democrático de derecho fluye a través de los distintos partidos, de la democracia que tenemos, de las cortes, de lo que opinen. Bueno, yo respeto profundamente las opiniones de uno y otro partido, pero nosotros, lógicamente, estaremos al margen partidista, por decirlo de alguna forma y lo quiero aclarar. Nosotros, en este caso, lo que estamos es, yo siempre lo digo, con independencia, tenemos que ser independientes, con sentido de Estado. El sentido de Estado para nosotros es, nosotros queremos a nuestro país. Lo que acabo de decir antes, después, mañana, la gente puede entenderlo o no entenderlo, pero que sepan que nosotros lo hacemos pensando que es bueno para el país. Lo digo con sinceridad. Y tercero, que creo que también es muy importante y a veces también falta en estos momentos en este país, con lealtad institucional. Creo que es fundamental respetar las instituciones. Creo que es fundamental respetar el marco constitucional que nos hemos dado y que nosotros reivindicamos y defendemos. Y esos son los espacios en los que nos movemos. Por tanto, bueno, a unas declaraciones del presidente, oye, lógicamente, él dirá lo que tenga que decir, pero lo que no tengo es ni que compartir o no compartir ni tengo por qué plantear que esta es la norma o no norma. Es decir, nosotros ni estamos en el neoliberalismo ni estamos en el populismo porque también es horriblemente malo para la economía. Estamos donde estamos, en esa España, con ese Estado social y democrático de derecho que es por el que nosotros apostamos y que la Constitución nos lo marca.